Hoy se rompe aunque caiga la tea, los dos fugaos sin que nadie nos vea, ojitos de lana, cuerpo de abela, en lo oscuro ella se postea. Ponte sucio, me ponte en a ti, pa' darte guatache en chumundí, con ese culo ya me envolví, tú eres una diablona para ti. La pista rompe y es que ya te está, si se pone bicho y deja la quieta, en ese top no cae en sus tetas, y todo se la pismo. Ponte en a ti, ponte en a ti, ponte en a ti, ponte en a ti, la pista rompe y es que ya te está. Me envía el contenido de su only, y yo lonely, me explota el gomis, sabe bien cómo ponerme el whole knee, I wanna fuck her, she wanna fuck me. Voy a hallar en otro modo, a mi modo, en otra métrica, fuma del bondi pa' que te ponga psicodelical, yo te pongo el beat, te pato el beat sin sonar de picar, ustedes picando de lo mío como amigas, la baby pegándose como bubblegum, y quita mi mano y mi cama sin brazos ni pantalón, pero no estamos pa' mal de amores, por eso la meto con condones, este perreo se baila hasta en Saturno, no hacen los primeros, ustedes esperen su turno, en esto del perreo yo soy el papa upa, sonita en fila con el flow de nos sal풀, ayay. Ponte el napi, bájate hua tó, bájate hua tó, bájate hua tó, ponte el napi, la pita rompe y aquella punto. Choca, choca, en una esquina ella se convierte en loba, me respira intenso cerca de la boca, you know is what that you're told, no cajala loca. 지난, blah, 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 000, blah, blah. Me envía el contenido de su only y yo lonely Me explota el gomi, sabe bien cómo ponerme el whole knee I wanna fuck her, she wanna fuck me Ponte sucia, me aponte en a ti Pa' darte guata, chin, chin, maní Con ese culo ya me envolví Tú eres una diabla, una parafí Rapita rompa y es que ya quieta Si se pone biche, deja la quieta Meme, ese top no cabe en sus tetas Y to' se la pimo Mira quiénes son, cabulita, los mecos cabrones ¿Qué estás al aire? Somos festivales en México Qué lindas son pelicidades al verillo Quiero preparte y no eres peli, no No te pepas, tu pelu Ella quiere fumar, quiere joder Las cosas ya le salen En el hotel, van a multar, nos te vamos a romper Yo que te me sensi, ya tú eres una matadora Vete, gana y pones cara de cuchilla Y si te gusta, siéntate en mi silla Si te voy a dar, como si fuera en mi chilla Prévete, dóblate, súbate, pink en teta Te pego en la maceta, el pantalón, se te aprieta No seas mala, dale con teta, y si no respetas, se despeta Ya la wey Rompale a otro Randy, no te lo buscas Yo y Randy, papi Con Yo y Randy Rompela Tasi Mr. Nice, right Con yo y Randy J Music A papi 2, 4 2, 5 2, 5 World Entertainment All up up inside, 6 6